¡Sendeme Colombia! ¡Oye Chapu! ¡Loco! ¡Compito! ¡Tadeo! ¡Mer! Ya llegó la mala pama pa' bailar, esa gente cumbia mera lo va a gozar Ya llegó la mala pama pa' bailar, y la gente la tiraron lo va a gozar Ya llegó la mala pama pa' bailar, y el rubro en la condesa lo va a gozar Ya llegó la esquillero pa' bailar, y la gente de refugio lo va a gozar La mala pama no para de bailar, y la zona es que ya llevo pa' controlar ¡Ven! ¡En el refugio vamos a bailar! Las tecas de bien heladas, los cigarros de motita verde ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos fuera de aquí ahora Y mientras estando aquí seguimos avanzando, nada ni nadie nos detiene De semanas hay ambiente ¡Bájale morritas que caliente! Nunca vamos al deber, siempre puro pa' dejar Me gusta la mota, poder ver Un pase de lavada Yo no he corrido el tercer elemento No sé si hubiera cuadro, teijo yo tú ¿Your therapies ¿Cómo van a caer de la gente? ¿Cá usted está bien? ¿Ven aquí? Yo creo que Yo creo que debería ir ¿Por qué? No, 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 no. Si, si. Oh, no. Ahí está la otra pared ¡Excelente! La otra raza de On The Gas On The Gas Racing Right here At the DJ booth Aquí estamos y no nos vamos Bienvenidos My pizza Hey, what's up guys I really appreciate y'all coming out To Fast Track 5 On The Gas It's been a badass time, man Y'all come through every single time What's up guys, my boy Tiny We're out here at Fast Track 5 Been here almost all day My ass is sunburned, my ass is sweaty And we still got about 6 hours to go I don't know how I'm gonna do it But you gotta stay hydrated Shout out to everybody I took pictures with today We appreciate the love and the support We are on track record We are on track record We are on track record On that chart value Back drive My ass is говоря At this point On that chart value He said It's up guys opardiate ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo ya estoy tirándome en esta pantera Ahorita voy a poner a bailar con el caballo En el valle todos me conocen En el valle todos me conocen Hoy en matan voy a gozar de un amor Yo soy tío, que familia y yo respeto Esa abuelita me la llevo en mi camión Make sure you fuck with me, they're bare-eyed city Ay, home of the nalgas and chiches That's what we need That's what we need That's what we need Yeah The poppers drop the top on the top of the man Man, 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 man Man is like man This is shit, go fuck, don't get a fuck Hey, shot to the underground gang Get this motherfucker tonight Underground gang, what up? Yeah Boy Tiny, we out here, we still live I don't know what fucking time it is We been here all a fucking day, but we out here Federal Road, what up? We out here, look at everybody What the fuck? Yeah And we're still out here Lay down, what the fuck is up? We still gonna be out here, man What's up? I don't know why not we're still gonna be out here, man I don't know why not we're still gonna be out here, man What's up? What's up? Dunno right here This guy's not like la raza que no traiga máscara por favor ponerla porque ya valió madre Let's go home, that's it It's over, come on, let's go Let's go home, Sunday night, come on Arremangado, dando vueltas en la jipe Jajaja 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 浮 Jajaja Jajaja They shut us down, they raided us. You can see cops are all around, they don't raided this bitch! It is what it is, I was tired, I was ready to go home. How'd he pe Jews? ¡Gracias! 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 ¿Sabes esto de la normalidad? Ya. Nunca he llevado este carro antes. Es un R.A. ¡Woo! Long as day, chido. Los chicos en el grano threw it down para Fast Track. Querías party? Se hizo party. Quería party, boys. Se hizo party. Se hizo un grande party para ti, Tito. Para Fast Track número 5. All right, so everything's done. We've loaded up everything. Now it's time for us to party a little bit. Follow me. I'm already in here, man. Bro, I think you're assing at me. My last one. Aye, we lost it. Three, four, three, three, four. One, two, three, four. He loved it. I don't even know. No I'm only three few months. No, 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 no. No, no. I'm not sure why. No, no, no. It's all. Let me go. ¡Gracias!